Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versos 1 al 11 En aquellos días el Señor me habló y me dijo Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles Esto dice el Señor Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos No deben los pastores apacentar a las ovejas Pero ustedes se toman la leche de ellas Se visten con su lana Sacrifican las ovejas mejor alimentadas Y no apacientan al rebaño No fortalecen a las ovejas débiles No curan a las enfermas Ni cuidan a las que están heridas No hacen volver a las descarriadas Ni buscan a las perdidas Sino que las dominan con crueldad y violencia Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor Y se han convertido en presa de todos los animales salvajes Mi rebaño anda errante por todas partes Por los montes y las colinas Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra Y no hay nadie que se preocupe de él Nadie que lo busque Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje Y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes Por falta de pastor Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño Se apacientan a sí mismos Y no apacientan a mi rebaño Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor Lo juro por mi vida Me voy a enfrentar a los pastores Para reclamarles mis ovejas Y destituirlos de su cargo Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos Les arrancaré mis ovejas de la boca Y no se las volverán a comer Esto dice el Señor Yo mismo buscaré a mis ovejas Y las cuidadé Palabra de Dios Te alabamos, Señor